¡Suscríbete al canal! No hay nadie en mi casa echo de solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡¿What's up men?! Quiero grabar un mensaje para ti, para ayudar a que se vea en tu primera noche. Sí. En realidad trabajé en ese oficio antes. Estoy terminando en mi última semana, por cierto. Así que, sé que es un poco desagradable. Pero no puedo decirte que no hay nada que preocuparte. Sí, 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 sé. Entonces, vamos a enfocarnos en tu primera vez. Según por lo que leí, el juego estaba bueno, tenía... Este... Esa de... Screamers, pues... No sé en dónde, no sé. No va a pasar aquí. ¡BREH! Debe ser una puta. ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Qué ruidos! ¡Bla, blá, blá, blá! Estás un poquito de retraso esto, ¿no? ¡Sobre! ¡Fuera de valor! ¡Uy! ¡Se apagó la cámara, blá, blá, blá! ¡Se arrepalló la... ¿Dónde está? ¡Ven, ven aquí, 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 aquí! ¡Aquí no te abundo mi dedo! ¡Aquí! 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 Ahí estaba Freddy, ya no está. Están muy bien a tu balgardo. ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Siento que está ahí en normal? No. Es así como... ...huele en mi, ¿eh? Esto no es 3 AM. No hay nadie. Bueno, sigamos investigando. A ver Freddy. No hay nadie. No hay nadie. ¡Sí! No hay nadie. ¡Ah! 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 Esa es cuestión de ver... ¡Adiós! ¡Nos guapos! ¡Tú no canto guapo! Oh, esa puerta estaba cerrada hace un momento Bestia A gusto Ya Bueno amigos, eso era todo, espero que les haya gustado Ya tuvieron mi susto Pues ya tuvieron mi susto Espero que les haya gustado, nos vemos después Ahí se ven ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!